El resto del juego le vale cero, si es cierto, eso está bueno, güey. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que si no tenés ninguna carta duplicada en tu mazo, cuando alargas esta carta, por el resto del juego, tu poder de héroe vale cero. Sí, el de brujo, ¿no? No, el de priest. El de priest, hay uno de brujo también que si no ha repetido carta, invoca a todos los demonios de tu mano al campo o algo así. Ah, sí. Sí, que esos decks de reno. Y aparte tienes a reno. Puta, esa. Sí, van a estar horribles. Larguísimo, esas partidas. Unos tres arriba. Unos dos, juntos. Nada menos hay que dejarlos entregar, no nos vamos a poner aquí. Sí, abajo. Abajo hay dos bolas de cañón para agarrar, así que habría que estar por acá abajo. Nada, fueron todos arriba. Acá. Acá arriba, ahora hay Zamoro con Zamoro. Perdimos totalmente arriba. Quédense en top, quédense en top. Es que éramos cuatro contra tres. Ahí va Diablo. Ah, Diablo, perdón. Ahí va Diablo. Bueno, pero agarraron una sola. Agarraron una sola bola, así que. Una sola bomba. Una sola. Sí, no, ahí la regamos todos. Ahora está bajando el TC. Arriba no hay nadie. Usted está en otro juego, yo. Qué TC que está hablando. Estos son bien no, no sé qué están jugando. Qué tío de tiable. Pucha, me mató la nova de ella. Mate una, una que regis. Matele a la otra, matele a la otra. Ah, se escapó. Arriba no están agarrando todas las bombas. Es que hay que entregar. Pégale de nuevo, pégale. Swiss, pégale, que llego. Sí, no. Buenísima. Viste regreso. Aquí los entré tú, espero. Muerto, buenas. Vamos, arriba, arriba. No voy a estar. Ya me había matado. Estaba ahorita me reviviendo. Buenas. Ah, chiqui, que está arriba. Ah, de estas. Está buena, no, va ahí arriba. Escribió un cobarde menos. Sí. No, no, estar con su apartamento. Yo te escucho clarito. Jeje. Uh-huh. Me cago, me mato. No, cuidado, cuidado. No, no ganaron. Casi la mato, güey. Uff. Ah, van a entregar todos. No, no entregan, no entregan. Mira, este se quedó dormido ahí. Tiene la bomba al lado. No lo disparó, se fue al lado de abajo para disparar. Sí, le dieron. Ahí está, ahí está. Muy bien, solo tenemos que cuidar al carrigan. Se volvió el otro carrigan. Mira, aquí le sigan una balanceada ETC. Le echa. Protejan los cañones, no hace falta ir a buscar donde están las bombas. Protejan los cañones. Está bien, está bien. Está bien, estamos bien. Mira, aquí están las bombas. Aquí van a venir por las bombas. No, no, pero protejan los cañones, que no disparen nada más allá. Mira, ahí va, Kerrygan para arriba. Se está yendo para abajo, Kerrygan. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Oh, con si ya estaba muerta. Como me mató. Esa nova. ¿Qué pasa, nova? Oh, mirad, mirad. Alan, matarlos a todos. Bien. 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 Lo toco viendo. Buena. Bien. Ganamos. Muy bueno. Después le digo. Sí, buena técnica. Buena técnica. Buena técnica. Estuvo duro. Estuvo duro. Eramos muy blanditos nosotros. Justamos. La verdad que si no se... No, no corrimos. No es que me hice para atrás, parecía mi invisible. Lo que me iban a ver. Yo estaba muerto Jugamos a otro si quieren Si le sigue faltando Si a mi me faltan todos Bueno, vamos 1, 2, 3 También me ha pasado eso que ya estoy bien Ay ese toque después de la semana Y ves si te falta una Bien larga Ganar 8 Si esa isca Esca está mal de ser ese Si esa coelta Es jugar 8 No es ganar 8 Bueno Estoy en el campamento Aguata, aguata Si llego, si llego A mi en el Hearthstone me tocó eso de jugar 50 minions con Taunt Ah eso es horrible Bueno a mi me tocó uno de jugar creo que 30 Murlocs Yo no tengo nada con Murlocs No Y agarré Ah yo si me hago un deck Y hice un deck así eso que Murlocs Y agarré los primeros 50 El primero 30 que vi Ah yo le hice igual Y gané la mitad como en el turno 6 Mejor que todos mis decks Me pasó igual agarré uno de Paladin y hice eso Y dejé yo una que vale 100 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 Tengo una que vale 100 Que no sé que lo que También hay que jugar Varios Varios Minions No es cuál A ver Estoy solo aquí abajo Si güey pero es así Al meter todos en una sola Le ha dedicado a turno 1 Y que objetivos Aventé 6 bombas Jeje ¡Gracias! Me's Volte Varios Tramo Deja ¡Gracias! Rちは Tus Secret Es que saque los dos campamentos de abajo y los logré llegar hasta la base. Ahí voy Targus. Sube, sube, sube. Aguanta Targus, tú puedes. No, no puedo. Otra vez nos va a tocar proteger, ¿vieron? Proteger es mucho más fácil. Están dos en medio. Ya voy Tico, no me salga. Aguanta, estoy en un capomento. Ahorita voy. Ahí va el Choba atrás. No puedes escoger a Targus. Eh, yo también. Está chido. Targus, yeah. Eh, voy a elegir... Que todos Targus. El Omar, ahorita le acompaño. Targus. Hay que escoger el skin más bueno. ¿Y qué ulti van a tomar? Es Targus. El láser, el láser. Sí. Sí. El láser, el láser. Así nos posicionamos cerca del cañón. Sí. ¿Láser? Así que él tiene razón. En cada... En cada cañón un láser. Cada cañón va a haber un láser. Cada vez que se encuentren ahí, le ponemos un láser. Vamos, tres a un cañón y tres al otro. Hay que defender el cañón, no se preocupen por las balas. No, pero hay que meterlos. Bueno, como quieran. Se les caen las balas, se mueren, no? Pero las va a recoger otro. Ah, ok. Sí se redéjan. Abajo ya están yendo... Ya eran una bala. Bueno. Acá viene. Láser contra láser. Ayuda abajo. Ahí los mato, ahí los mato. Puta madre que es. ¿Cómo se juega eso? Sí, en el centro. Rápido, rapidito, rapidito, rapidito. A pararlos. Me llaman al de arriba. No, no, no. Por eso, tío, hay que defender el cañón. Nada más. Buenísima. Deja el Mulky. Cambiaron los cañones del lugar. For good. Deja el Mulky. No, no, haga el escape, ven. Mata a la Johanna. Ahí viene, viene. El Mulky ni lo pelea, ese, ¿no? Ahí ni a la pelada. Abajo, abajo. Están yendo para abajo. Sí, vamos, vamos. Vamos a partir. Dos más para el cañón de arriba. Uno baja, eh. Uno baja. Voy a ir de abajo. Miren, abajo, abajo. Voy a tomar la agüita que estoy. Despedazando. Oye, ahí va para arriba otro. Estamos bien separados, men. Ay, le dejo ir el cañón. Vámonos, Tarkus. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Tarkus. Vámonos, el cañón. Alguien... Que vaya el cañón de abajo. Y ahorita ya nos vamos a empezar en tres puntos. Vamos, vamos. Arriba van dos. Vayan arriba, vayan tres arriba. Yo defiendo los cañones de abajo. Vayan todos arriba, vayan todos. Que abajo no hay nadie. Tarkus, yo creo que tienes lag, ¿no? Sí, un poco. Un poco, un poco. Es que pasó uno al lado tuyo y... Sí, pero... Ayuda, ayuda. Ahí está. Ahí está. Ahí están, ahí está. Llegando los repos. Objetivos, objetivos. Yo voy a la base. Uy. Tenemos que proteger el cañón de arriba, exactamente. Ahí va a ser. Sí, estoy yendo. Estoy yendo de arriba. Perfecto. Y ahorita que el rival puede ser. Si me quieres curar, tal... Estoy bien. Cuidado, que ahora hagan el de abajo. Ya no con el de abajo. A ver, es realísimo, un viracular. Creo que ya ganamos. Vamos. Vamos bien, vamos bien. Quién sabe. Hay que ir a... Exactamente. Ah, me mataron arriba. Vayan rápido el cañón de arriba. Dejé el last en el doce. Están jugando por gusto. Así que, vámonos. Buena, buena. Buena, ya llegó, eh. Creo. Ya, ganamos. Buena. Yeah. Ey, nice. Yo al principio con el brawl este, siempre me equivocavo y iba a defender las bolas de cañones. No, hay que defender los cañones, nada más. Si, es que defender el cañón es mil veces más fácil. Que meter las bombas en los cañones. Creo que al principio lo queríamos hacer hard. Pero es muy fácil. Nice. 50 de oro, buenísimo. Eh, yo tengo uno más, si están bien. ¿Me da? Si, vamos. Vale, vale. Ey, Mauricio López. Él no juega esto. Creo que no. Creo que solo juega Hearthstone ahorita en su teléfono. Ah, ya. Eh, hagamos boss. Ah, es objetivo. Objetivo. Sí, objetivo. RALDA. Max, falta. Ah. No, yo tengo el rey de acá. Ah, no. Que nada, vos. Estamos en la otra pantalla. No hay que dejar que tomen otra vez la torre. Ahí vengo. Perfecto. Solo toma este, wey. Algo tiene una puerta. No hay que dejar que laseason. Ah, creo que no hay que dejar. No hay que dejar para hacer aquí. No hay que dejar. No hay que dejar que dejar en la costa. Oh, no hay que dejar. No, stop. You fought well this day, Michael Lewis. He's just done. All Havatur now, please. The Slap-A-Tubers are throwing. Throw bombs. The Altars rise. They're balls of dragon. I think it's time to reach the bottom. Dudo. But what we're going to do when they're going to the top is to the top. And that's what we're going to do. That's what we're going to do. That's what we're going to do. If the Shogal gets a lot, we can reach the top. They claim the Altars. You're not disappointed. I think between the five, it's okay. And aparte, they don't give them. Yes, it's just. And that's the top of the top. No, he's going to do nothing. I'm going to kill you, right? No. Oh. Oh, he's going to kill, he's going to kill. Ope, he's going to kill. Our path is clear. Bring this fort to ruin. 365 and that's what I'm seeing. It's already time one day. 180. Now let's go. 90 is what we're going to wait. It's destined. ¿Cancelo? 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 ¿Ya? No, 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 esperamos, ya estamos Bien Creo que la cola sí ¿Por qué se ha despecado la gente? Si respeto un poco el tiempo que has estado conectado Esperando ¿no? ¿Según yo sí? Hay mercenarios hay que... Uy, echame a todos Vamos a los de abajo a los que pueden... Hay una de jugar 75 murlocs que te paga 100 el harpo Ya, yo hice ese Yo no me acuerdo cuál tengo ahí, estoy entrando a ver Voy al de la izquierda Pues... Mañana va a estar imposible jugar... ...con el hardcore Por... No, yo creo que va a estar bien A ver... ¿Cuánto has ahorrado? Sí, tengo... Sí, tengo... A ver, estoy entrando ahora Uh, se puso re lento Entró al otro Sí Ya entró el otro Ah, con razón Ahí está vengo Ahí está, ahí está ¿Vamos a hacer uno de grupo o como? 2445 2445 ¿Ya terminaron el brawl? En el último estamos ya 2400 tengo de oro Ah, nice, nice Una super buena cantidad, güey Y si no me hubiera gastado los 1000 en el brawl ese... Tendría más Pero ganaste un sobre, ¿no? Dos Dos sobres Ahí está, ya con eso, güey, ¿qué más quieres? Pero pague 1000 por dos sobres Un poco caro Yo... Si yo a mí, por lo menos me dio 4 Uy, qué puta experiencia, garra Gracias